Desde la institución pública desconcentrada soberanía alimentaria informaron que hasta el cierre de año el gobierno ejecutará diecinueve millones de bolivianos para la construcción de dos centros de mejoramiento genético de ganado bovino en el departamento de Santa Cruz. El director ejecutivo de la institución pública desconcentrada soberanía alimentaria Johnny Rojas explicó que ese monto representa el setenta y tres por ciento de los veintiséis millones de bolivianos que se programaron para esta gestión. El centro de mejoramiento genético contará con un área específica, una planta de producción de nitrógeno líquido en funcionamiento y toros de reproductores de alta calidad genética para la producción de carne.